Gracias. Vamos a ello, ¿no? Por supuesto. Buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional de España. En este caso, en colaboración con numerosas embajadas europeas que nos han ayudado a preparar este encuentro, La Paz de Utrecht, un pacto para el equilibrio europeo, que es también un excelente ejemplo de colaboración entre los diversos responsables culturales de las embajadas europeas en Madrid. Me acompañan en la mesa a mi derecha André Rocher, como presidente de UNIC España, que es el director general de la Alianza Francesa aquí en Madrid. Como saben muchos de ustedes, pero a lo mejor algunos no conocen, UNIC es una iniciativa europea para estimular la cooperación entre los responsables culturales de las diversas embajadas europeas en las capitales del mundo. Hay un UNIC Madrid, como hay un UNIC Buenos Aires o un UNIC Pekín. Y es un proyecto europeo de ir generando una presencia cultural más allá de las representaciones nacionales, una presencia cultural europea en el mundo. Es un gran proyecto visto desde la Biblioteca Nacional de España. Y a mi izquierda está Carmen Sanzayán, que es la coordinadora académica del encuentro y que es, como no podía ser menos, una de nuestras mejores especialistas en historia moderna. Es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y es especialista, digamos, en el estudio de las redes financieras que operaron en Europa y América durante la Edad Moderna y también en el análisis de los aspectos socioeconómicos del teatro y de la fiesta barroca. Y en este caso, pues la especialista que ha guiado toda la... o ha organizado esta red de profesores que nos van a hablar sobre la paz de Utrecht y su organización. Yo querría agradecer a la Embajada de Austria, al Foro Cultural de Austria en Madrid, que nos ha ayudado a traer al profesor Edelmayer de la Universidad de Viena, agradecer a la Embajada de Francia, que nos ha ayudado con el profesor Pierre Civil de la Universidad de la Nueva Sorbona, París III, agradecer al Instituto Polaco de Cultura, que nos ha ayudado con el profesor Gegor Bach, que es un profesor que está aquí en Madrid, en la Complutense, agradecer a la Embajada de Portugal, que nos ha ayudado con el profesor Antonio Terraza, de la Universidad de Ébora, agradecer a la Embajada de los Países Bajos, que nos ha ayudado con el profesor de la Universidad de Leiden, Mautius Eben. Y también, como no, al proyecto que dirige la profesora Carmen Sand, de Asimilaciones e Integraciones de las Nuevas Noblezas, un proyecto de investigación que también nos ha ayudado en la organización de este evento. Un evento, por lo tanto, coral y del que la biblioteca se siente muy orgullosa. Y, por último, darles un mensaje de la directora de la biblioteca, que no ha podido estar hoy con nosotros, porque está en Panamá, en el Congreso de la Lengua, pero que también quiere agradecer a todas estas embajadas, a la profesora San Zayán y a UNIC, el esfuerzo para que todos estemos aquí y podamos disfrutar hoy de esta puesta al día científica universitaria de lo que supuso la paz de Utrecht. Y, sin más, le doy la palabra a André Roché, presidente de UNIC España. Muchas gracias. Estimadas señoras, estimados señores, tengo el honor de representar a los miembros de EUNIC España, una plataforma conformada por los centros culturales europeos presentes en Madrid y por las representaciones diplomáticas presentes en España, cuando estas no tienen centro cultural. EUNIC España fue fundada en octubre de 2008 por nueve centros culturales presentes en Madrid. Desde EUNIC, recuerdo aquí el significado del acrónimo Unión Europea de Institutos Nacionales para la Cultura, ha surgido el proyecto que se concretiza hoy día de organizar un encuentro sobre el Tratado de Utrecht. Así, un grupo se puso a trabajar sobre la conducta de don Gabriel Kramarix, director del Foro Cultural de Austria. Ese grupo de trabajo está compuesto por el Instituto Polaco de Cultura, el Instituto Camoés, Portugal, el Foro Cultural de Austria, el Instituto Francés de Madrid, la Embajada del Reino de los Países Bajos y el Proyecto Mineco. Cabe insistir en que ese proyecto sólo pudo concretizarse gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional de España desde el principio del proyecto. En nombre de EUNIC España, quiero agradecer a todos los que participan en este evento, particularmente a los eminentes especialistas que van a exponer durante el día, a la doctora Carmen Sansayán, coordinadora académica del encuentro, miembro de la Real Academia de la Historia y catedrática de la Historia Moderna de la Universidad Computense de Madrid. A don Gabriel Kramarix, director del Foro Cultural de Austria. Y a don Carlos Alberti Alonso, director de Acción Cultural y Relaciones Institucionales de la Biblioteca Nacional de España, quien representa a la directora de la Biblioteca Nacional de España, la doctora Ana Santos Arramburo. Gracias. Tiene la palabra Carmen Sansayán. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos. Quisiera ahora públicamente darles la bienvenida, yo también, a todos. No voy a ocupar muchos minutos en esta presentación, pero sí que quiero dar las gracias a todos, a todos los profesores que han colaborado en el proyecto, a la Biblioteca Nacional por tantas cosas, por su magnífica acogida, por su excelente servicio de comunicación, por las personas que trabajan en este servicio, que son absolutamente magníficas en todos sus cometidos, por la sensibilidad que la institución ha tenido a la hora de querer acoger un proyecto como este en una época en la que todos son recortes y todos son problemas para la difusión de la cultura. Hay que agradecer mucho a la Biblioteca Nacional que sea sensible a trabajar con la universidad, con los proyectos de investigación que a veces tienen un trabajo de investigación detrás muy grande, pero que no son suficientemente difundidos para un público que está interesado, pero que no es especializado. Supieron entender perfectamente este objetivo y quiero dar hoy mis más efusivas gracias a todos, absolutamente a todos. También quizás sea el momento para marcar cuál va a ser el contenido, aunque sea en tres minutos, o cuál era la intención que teníamos a la hora de hacer este coloquio internacional, este encuentro. Lo cierto es que el objetivo prioritario es dar a conocer en su contexto internacional el significado del Tratado de Utrecht. Estamos hablando y escuchando y leyendo probablemente en prensa y en otros foros muchas cosas alrededor del Tratado y a veces queda desdibujado el peso internacional, la importancia que tuvo en su momento y que tiene para el futuro a la hora de la construcción de la diplomacia moderna, el hecho de que se firmara el Tratado de Utrecht en 1714. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado, tanto la coordinación como todos los profesores que vamos a participar en estas mesas redondas. Esperamos que sea de su agrado cada una de las comunicaciones que vamos a presentar y estaremos dispuestos, después de las intervenciones en las mesas, a contestar a las preguntas que este público numeroso, que vuelvo a agradecer que esté aquí en este día lluvioso y, en fin, quizá no muy agradable para circular por Madrid, que haya llenado la sala esta mañana. Muchísimas gracias. 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 Voy a poner una. Tiene que ser aquí. Vale. Voy a esperar porque me voy a salir la sucesión dos y no sé si es este. Ah, es este. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Estuardo. trataron de entrar directamente trataron de entrar directamente en la gestión del asiento. Por ejemplo, en 1662, el inglés George Walters formuló una contrapropuesta enfrentada a la de Domingo Grillo, que en el Consejo de India se rechazó de plano por ser Inglaterra, se dice en ese documento, la nación que con más continuidad ha cometido los puertos de América y porque poseyendo la isla de Jamaica supone un serio peligro para el tráfico español. También dos años antes, en 1660, Enrique Bennett había solicitado a la corona española licencia para conducir 1.200 esclavos a Indias, licencia que por la misma razón fue negada. El interés en la trata de esclavos se había intensificado precisamente por la adquisición de colonias caribeñas por parte de las potencias marítimas emergentes. Barbados y Jamaica para los ingleses o Curacao para los holandeses eran buenos ejemplos de estas nuevas plataformas que, como Islas del Azúcar, necesitaban brazos para las plantaciones. Y esta fue una de las razones esenciales por las que, enseguida, se organizaron compañías inglesas con sede africana que pudieran satisfacer la demanda de mano de obra esclava. En 1663, el duque de York, el hermano de Carlos II de Inglaterra, fundó una compañía para proporcionar 3.000 esclavos anuales a las nuevas colonias inglesas. La sociedad tenía el simbucólico y paradójico título de Compañía de Reales Aventureros del Comercio Inglés con África. Y para abastecerse de esclavos comenzó por establecer una cadena de factorías y fuertes a lo largo de toda la costa de Guinea. Sin embargo, como preludio de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, que se desarrolla entre 1664 y 1665, el famoso almirante Reuter procedió a un auténtico barrido de la costa africana conquistando todos los fuertes que los ingleses habían establecido, a excepción del castillo de Cape Coast. Los fuertes capturados quedaron de nuevo en manos de los holandeses y fueron gestionados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales a partir de 1667. Por su parte, la Compañía de Reales Aventureros, incluido el rey Carlos II de Inglaterra y su hermano, perdieron casi íntegramente el capital que habían invertido. No obstante, a pesar de este revés sufrido frente a los holandeses, los ingleses no abandonaron su objetivo. Comenzaron a construir una nueva cadena de fuertes en la costa africana y en 1672 fundaron la Real Compañía Africana, de la que de nuevo era accionista el rey inglés Carlos II Estuardo. Durante todos esos años, es decir, durante toda la segunda mitad del siglo XVII, la introducción de esclavos en la América Española estuvo protagonizada de un modo indirecto, pero eficiente, por los comerciantes holandeses. Aunque los asientos, el asiento nominal, los solían tener financieros que trabajaban tradicionalmente con la corona, bien de origen genovés, bien de antiguo origen judeo-converso-portugués, que mantenían buenas relaciones con los Países Bajos y, en concreto, con Ámsterdam. No obstante, como digo, los holandeses eran los intermediarios y los verdaderos hacedores de toda esta cuestión. En 1685, la corona española decide que los holandeses no eran más incómodos o más peligrosos como asentistas legales, como abastecedores oficiosos. Tenemos que tener en cuenta que, a partir de 1648 y en los siguientes años, Holanda, que durante 80 años había mantenido una guerra con la monarquía hispánica, se había convertido, a raíz de la Pá de Vesfalia, en aliado de la monarquía hispánica. De tal manera que era perfectamente posible que en 1685 se pudiera legalizar absolutamente una situación como la que voy a describir ahora. Baltasar Coimans, un rico comerciante holandés, miembro de la oligarquía política neerlandesa, domiciliado temporalmente en Cádiz y cuya firma se había instalado en España desde la década de 1650, trabajando en asociación con el comerciante catalán Josep Marís, obtuvo permiso para manejar la parte económica del asiento concedido a un español llamado Nicolás Porcio. A partir de esta situación, los comerciantes holandeses consiguieron conquistar en los puertos del Caribe una posición de ventaja desde la que ejercieron el comercio negrero legal y también el ilegal, además de practicar el contrabando con distintas mercancías. Una práctica sostenida por un sistema de sobornos que alcanzaba a las altas instancias de la Administración española y que en 1695 denunciaba el marqués de Varinas desde su encarcelamiento en Orán. El escándalo afectó a este cuasi-monopolio neerlandés que hasta entonces se había sostenido. Todas las cuestiones internas de este proceso no puedo explicarlas ahora. Pero finalmente, Carlos II de España firmó otro contrato en régimen de monopolio, esta vez con la Compañía de Guinea de Portugal, llamada también la Compañía de Cacheu o la Compañía de Cabo Verde. Esta asociación comercial se consolidó en diciembre de 1693, estamos ya en la última década del siglo XVII, y su validez se extiende en principio hasta 1696, aunque después fue prorrogado. El asiento ajustado en 1693 y prorrogado más tarde parecía sacar temporalmente a los holandeses del comercio legal de esclavos en América, aunque para entonces el paisaje de las costas africanas respecto a las factorías desde las que operaban estos comerciantes había cambiado mucho respecto al de mediados de siglo. Desde el establecimiento de la Real Compañía Africana de Inglaterra, esta había ganado un amplio dominio de las zonas de aprovisionamiento de esclavos. Y aunque los lusos de la Compañía de Guinea mantuvieron el monopolio oficial de introducción de esclavos negros en la América Española, tuvieron que utilizar indirectamente, en muchos casos, los servicios de la Compañía inglesa para abastecerse de su mercancía, digo con muchas comillas, humana. Tras el advenimiento de Felipe V en 1701, y ya estamos en los justos preliminares de la guerra de sucesión, el contrato firmado con la Compañía portuguesa se dio por finalizado, con una negociación aceptada por parte de Portugal y en la que se le compensó por esta pérdida del asiento. El nuevo monarca decidió ceder a un consorcio francés el asiento de negros, que por primera vez quedaba en manos de comerciantes galos, que accedían a esta actividad con todas las ventajas del asiento, pero que sobre todo excluían a los que de uno u otro modo se habían estado beneficiando de este negocio durante toda la segunda mitad del siglo XVII. Es cierto que la irrupción de los franceses en estos ámbitos comerciales americanos no era repentina y que durante la segunda mitad del siglo XVII se habían servido de sus emplazamientos coloniales en las Antillas, Martínica, Guadalupe, y de sus relaciones mercantiles con los portugueses en el comercio de Brasil para organizar desde allí parte del contrabando que ejercieron durante la segunda mitad del siglo XVII en las áreas virreinales españolas. En el caso concreto del comercio negrero, la compañía de Senegal, fundada muy tempranamente en 1673 por Luis XIV, había sido relativamente activa. Pero el acuerdo de 1701, firmado por la nueva compañía de Guinea francesa, era un paso decisivo hacia la introducción de un comercio legal privilegiado, algo que no pasó desapercibido para el resto de las potencias marítimas que comprobaron definitivamente las intenciones claras de Luis XIV respecto al control del comercio americano cuando se formalizó a comienzos de septiembre de 1701 esta fundación de la compañía francesa del asiento de negros. Bien, teniendo en cuenta toda esta situación previa que prácticamente se ha comido mi intervención, conviene ahora recordar cuándo las potencias marítimas decidieron apoyar abiertamente la causa austracista contra Felipe V y Luis XIV. La guerra de sucesión se inicia formalmente el 15 de mayo de 1702 con la declaración de la Gran Alianza de la Haya, que se había constituido el 7 de septiembre de 1701. Se dice que para evitar la unión de Francia y de España bajo un único gobierno y para procurar tanto por la vía diplomática como, llegado el caso por la vía militar, esa unión. Pero antes de que la declaración formal de guerra se produjera y al tiempo que los distintos reinos peninsulares juraban, todos ellos, obediencia a Felipe V, en el ámbito internacional también todas las potencias continentales, salvo Austria, habían reconocido los derechos sucesorios de Felipe V. Los argumentos esgrimidos por Francia, esgrimidos por Luis XIV, a favor de una aceptación internacional del testamento de Carlos II, pesaron en aquellos ámbitos de decisión donde la mayor parte de los políticos influyentes, muchos de ellos con grandes intereses comerciales internacionales y ultramarinos entre manos, consideraron, tal y como lo argumentaba, tal y como lo planteaba Francia, que el comercio mediterráneo y el comercio americano podían verse muy amenazados si estallaba finalmente una guerra. Y por esta razón, Felipe de Anjú fue reconocido rey de España por los holandeses en febrero de 1701 y por los ingleses en abril de 1701 del mismo año, pese a la opinión personal del rey Guillermo III, que no compartía el punto de vista de ambas asambleas. Estas aceptaciones internacionales significaron que la guerra de sucesión se inicia en Europa dejando completamente solo en sus reivindicaciones dinásticas al emperador Leopoldo I durante diez meses, del 16 de noviembre de 1700 hasta septiembre de 1701, cuando se firma la gran Alianza de la Haya. Aún así, transcurrieron otros ocho meses más de encuentros diplomáticos hasta la declaración de guerra de 15 de mayo de 1702. En cuanto ingleses, también holandeses, sintieron amenazados sus intereses al ver legitimada la introducción de hombres de negocios franceses en el comercio americano y, más concretamente, en la trata de esclavos negros que he estado intentando resumir, dejaron de ser neutrales en el conflicto sucesorio. El nuevo contrato firmado con el almirante Dicasse, un importante corsario francés que después había sido gobernador de Santo Domingo, de la parte francesa de Santo Domingo, de la zona de Haití, que había pasado a ser territorio francés tras la paz de Rieswick en el 98, ese contrato no se diferenciaba prácticamente nada del que se había concluido con la compañía portuguesa de Guinea unos años antes. La nueva Corporación Gala se reservaba el derecho de abastecer de esclavos las indias españolas por espacio de diez años, contados desde el 1 de mayo de 1702 y era prorrogable. La originalidad del contrato consistía en que los reyes de España y Francia sí participaban directamente en las operaciones de la compañía, poseyendo cada uno el 25% de las acciones, según el artículo 28 del contrato, algo que no había ocurrido nunca en el periodo de los Austrias. A pesar de ello, este asiento no era todavía un tratado internacional, porque Dicasse no negoció en nombre de la nación francesa, sino en el de una firma comercial privada. Así pues, la lectura de la Guerra de Sucesión, en clave de pugna por el dominio comercial ultramarino, apunta hacia uno de los orígenes primordiales de este conflicto, que no procedía del enfrentamiento dinástico a Augsburgo-Borbon, sino de la lucha de intereses que las diversas potencias marítimas, en este caso, mantuvieron a lo largo del siglo XVII, especialmente durante su segunda mitad, con el objetivo de quebrar ese teórico, insisto siempre en lo de teórico, monopolio comercial ejercido por España en América. El instrumento legal para conseguir esa quiebra era la titularidad del asiento de negros, que Inglaterra nunca llegó a poseer en la segunda mitad del siglo XVII, a pesar de intentarlo con insistencia. Y, de este modo, la Guerra de Sucesión resultó ser el instrumento para dar la batalla definitiva en ese campo y, finalmente, Gran Bretaña conseguir ese objetivo. Muchas gracias. Muy bien, pues, quizá la forma de organizar la mesa sea que tengamos las tres intervenciones seguidas y después tengamos un turno de preguntas. Así que paso a presentar a la profesora Ana Crespo Solana, que es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Es especialista en historia del comercio y en redes mercantiles en el mundo atlántico durante los siglos XVII y XVIII. Tiene un amplísimo currículum que ustedes podrán ver en el resumen que se les ha proporcionado a la entrada del coloquio. Y, sin más, le cedo la palabra para ella hablar de consecuencias. Yo he estado hablando de preliminares y ella hablará de consecuencias. Bueno, pues, muchísimas gracias. No sé cuál es mi micrófono, supongo que este, los dos. Bueno, pues, gracias por la presentación y me viene bien, con permiso de mi otro colega, Friedrich Edelmayer, ser la segunda, que yo pensaba que era la tercera o ser la segunda, porque yo voy a describir prácticamente la segunda parte de lo que mi colega Carmen Sanz ha expuesto. Y también voy a empezar citando, precisamente, una obra que se encuentra en esta Biblioteca Nacional y que me recomendó en su momento mi colega José Manuel de Bernardo Ares. El apelativo, la guerra por la sucesión de España, era el nombre con el que se conocían en la propia época el complejo conflicto de rivalidad entre Asburgo y Borbones. Así se la conocía en los estados italianos, pero también en España, ¿no? Según se deduce de este documento, escrito poco después de los tratados de Utrecht. El autor de esta obra es desconocido, no aparece el nombre. Aunque yo, es una teoría que no puedo todavía demostrar, bien podría tratarse de una traducción de una memoria escrita por el jurista, historiador y periodista hugonote de origen francés, que fue soldado en la batalla de Malplacet, Jean-Rousset de Missy. En otras obras suyas, Rousset de Missy decía también que la sucesión de Carlos II, y digo, le cito textualmente, había arruinado el equilibrio de poder en Europa. Es casi seguro, y sin entrar en un análisis exhaustivo de lo que pensaban los autores de la cultura política del momento, lo que Rousset de Missy y otros, o incluso este autor desconocido, reflejaban, era una línea de pensamiento ante una amenaza de la quiebra de un determinado orden territorial en Europa que había marcado eso que llamaban equilibrio. En la segunda mitad del siglo XVII, el equilibrio implicaba dos elementos claves, la supremacía militar y naval, por un lado, y la lucha por la hegemonía marítima y comercial, lo cual iba de la mano de lo anterior. Este equilibrio se veía amenazado porque las naciones europeas estaban en vías de fortalecer sus estados en aras de una mayor territorialidad. El propio autor de la historia secreta y política afirmaba que, como es imposible a los príncipes extenderse sin ocupar los estados de otros, y el mundo no tiene hoy día terreno que no pertenezca a algún soberano, y siendo una de las reglas de buena política el hacer las reglas las guerras de cerca, tanto porque las conquistas son contiguas a dominios poseídos porque se hace con más comodidad y ventaja. Es por ello por lo que Luis XIV invadió primero los Países Bajos, que estaban más cerca, y después amenazaba los estados italianos. Pero además, estas naciones también habían evolucionado a imperios mercantiles orientados a basar su progreso económico y su hegemonía política en el acceso a los recursos coloniales y en el comercio atlántico. Desde el siglo XVI, las casas dinásticas habían sido principales, interesadas e incluso accionistas en los negocios coloniales, sobre todo en aquellos más lucrativos relacionados con el traslado de esclavos a las colonias de plantación y a las minas, o con la importación de productos de lujos o de nuevo consumo. De hecho, el imperialismo europeo de la Edad Moderna, aunque se califique como marítimo, se identificaba con el predominio territorial radicado sobre la expansión por tierras de las áreas fronterizas ya controladas. O sea, empezaba en Europa ese imperialismo, de donde se podían extraer recursos. Y eso era tanto en territorio europeo como en esa frontera marítima que los separaba de la idea del imperio. La guerra de la sucesión de España y los consecuentes tratados no pueden entenderse hoy sin incluir esta perspectiva imperial. Aunque imperialismo y globalización son conceptos que se relacionan en análisis históricos posteriores, la idea de la globalidad de la contienda era evidente incluso para los que la vivieron. En España, el almirante de Castilla afirmaba que esta guerra fue una guerra tan universal como no se había visto nunca. Para entender esta dimensión imperial de trasfondo bélico y de los consecuencias tratados de paz, hay que entender lo que era España en 1700, ese entramado político de imperio plurinacional que llevaba consigo una importante dimensión espacial que hacía referencia directa a una de las mayores preocupaciones de las naciones europeas durante la segunda mitad del 17, la tenencia de un territorio colonial cuyo acceso y control era determinante en la carrera por la hegemonía de las rutas comerciales globales. Y para otorgar también una cierta personalidad imperial, el que antes tuvo España con Carlos V y Felipe II, que sirviera de base ideológica y económica a la formación de los estados en el viejo continente. Por lo tanto, ¿cómo afectaría a las relaciones de España con sus colonias, su sistema imperial y a su naturaleza mercantil la guerra que esta rivalidad dinástica estaba desencadenando en Europa? Cuando se firmaron los tratados, Europa tenía una larga experiencia diplomática. Aún creo yo que es posible debatir hasta qué punto Utrecht supone un cambio o novedad desde el punto de vista imperial o colonial a lo que los tratados de Munster y Vesfalia habían supuesto para Europa y los territorios coloniales. No obstante, puede decirse que Utrecht trajo consigo consecuencias de larga duración que establecían cambios en la logística de los imperios y en donde se empezaban a intuir alteraciones en la dialéctica metrópolis-colonia de trascendencia posterior, como han subrayado los teóricos del siglo XVIII. Sí puede señalarse quizás una consecuencia a largo plazo desde esta perspectiva imperial, que es la atlantización de Europa. Aunque esto tiene obvios precedentes en conflictos bélicos anteriores, por ejemplo las guerras de Flandes y la independencia de Portugal son ejemplos evidentes, a finales del siglo XVII los imperios marítimos, Francia, Inglaterra y Holanda sobre todo, ya se habían buscado su parte en América, Asia y África. Se encontraban en clara disposición de extender y pleitear para delimitar sus territorios coloniales y por ampliar beneficios en zonas fronterizas, aquellas que de alguna manera habían quedado marginadas a los mecanismos del control hispano. Si contemplamos la geopolítica del imperio en 1700, vemos que zonas como las Antillas Menores, algunas áreas del norte de México, Florida, incluso zonas escasamente controladas en tornualismo de Panamá, eran ya lugares que se habían convertido en objetivos peligrosos de ataques armados durante las últimas décadas del siglo XVII, cuando el problema dinástico español empezaba a mimetizarse con el de la crisis de la dominación hispana en América. La guerra por la sucesión de España aparece como una época de transición durante la cual el imperio colonial se caracterizaba por estar todavía imbuido en un sistema denominado monopolio que vinculaba un circuito oceánico cimentado en una red de ciudades portuarias que a su vez eran espacios claves donde se establecían las redes de poder político e institucional que servían para administrar el imperio atlántico americano. Los amos del sistema financiero de la época eran conscientes por experiencia que era más rentable controlar e influir políticamente en una monarquía hispánica falta de un buen gobierno fuerte y estable que invadir sus colonias en América. Así, la guerra es un problema europeo y la pregunta sería que, dado este trasfondo, en qué momento se convierte en un problema que traspasa las fronteras de Europa hacia el mundo ultramarino. Yo creo que es en el momento en que el gobierno de España da permiso a los franceses para invadir América. Francia estaba haciendo una política colonial expansiva desde el siglo XVII y la llegada a la corte del joven Felipe V supone que el gobierno de España y sus colonias se va a quedar en manos de unos ministros franceses que, entre otras cosas, permiten esa expansión territorial de Francia en América, así como el libre comercio francés en territorios españoles, incluyendo el monopolio del comercio de esclavos. En los tratados de reparto de la monarquía, desde el realizado en Gremonville en 1668, se había puesto de manifiesto el interés por el imperio español de América. Aunque, en realidad, aquellos tratados de reparto habían estado encaminados a decidir sobre un heredero para el trono español, los beneficios económicos que podrían extraerse de los territorios coloniales estuvieron muy presentes. Y no solo eso, en las negociaciones y acuerdos de los Partition Treaties, las desafinencias más cruciales vinieron por la oposición francesa a que Inglaterra y Holanda se quedasen algunas plazas fuertes en el Mediterráneo y en el Golfo de México, Menorca y La Habana, concretamente, con objeto de monitorizar el comercio desde estas plazas. E incluso se pretendía provocar desavenencias y revoluciones en las dos grandes virreinatos con objeto de fomentar separatismo en América y convertía así a estos ricos reinos en satélites de Inglaterra. Al comienzo de la guerra hubo una tentativa de sublevación de Venezuela a favor de la Casa de Austria. Ello es reflejo de un complejo plan en las cancillerías europeas para sublevar las Indias. El movimiento austracista en América tuvo como centro la isla holandesa de Curacao, cuya población eminentemente comerciantes repartieron propaganda pro-austracista en diversos puertos americanos e incluso en las Filipinas. El embajador austriaco Bartolomé de Capo Celato, conde de Altería, promotor de esta propaganda, hizo de Curacao su residencia oficial hasta que fue detenido por los españoles y enviado a Santa Marta, la capital de lo que luego sería el nuevo virreinato de Nueva Granada. La Gran Alianza de la Haya, firmada en 1701, dejaba claro cuáles eran algunas de las preocupaciones del bando austracista. Primero, la participación de Francia en el comercio americano y la cesión del monopolio de esclavos, anteriormente en manos de Portugal. El propio Luis XIV, junto a su nieto Felipe V, eran los principales accionistas de la Real Compañía Francesa de Guinea, que entre 1702 y 1712 actuó como monopolista en la trata. Y además, cedaba a Francia la libertad de navegación por el Mediterráneo, algo que también aterrorizaba a los aliados austracistas. Los estados generales y el almirantazgo de Ángsterdam se sentían preocupados por los numerosos negocios que las compañías holandesas tenían en suelo hispanoamericano. Ya desde 1678, y según informaba el Marqués de la Laguna, los mercaderes holandeses de Cádiz ayudaron a financiar las guerras españolas en el Mediterráneo a cambio de una serie de beneficios que ahora pretendían tomar para sí los franceses, la plata de las Indias, beneficios directos de las rentas de la ciudad de Cádiz y otras prerrogativas. Junto con los mercaderes ingleses en Andalucía y Levante, los holandeses se vieron perjudicados por el cambio de ánimos de la corona a partir de 1702, ahora claramente influida por los ministros franceses. Para Inglaterra, la expansión de Francia en América era un problema quizás mayor. De hecho, esto les preocupaba más que las injurias a los mercaderes de su nación en ciudades españolas. El diplomático británico Lucas Howe escribía sobre los intentos de unas armadas francesas para ocupar algunos puertos mexicanos con la ayuda incluso del mismísimo virrey de Nueva España, el duque de Alburquerque, incluso a pesar de la probable tendencia austracista de éste. La internacionalización del conflicto en 1702 y la dimensión que alcanzó la guerra en España en 1705 con los levantamientos de Valencia y Cataluña también tuvo un fuerte trasfondo socioeconómico más allá del recelo antiforalista. El odio a los franceses materializado en parte por el miedo de los grupos mercantiles ante estos competidores. Y también tenía un claro trasfondo económico en las ciudades portuarias. El interés en el comercio exterior, tanto colonial como con otras áreas de mercado interconectada, se aprecia en algunas de las escaramuzas organizadas por el bloque anglo-holandés que ponen en evidencia los continuos intentos de los aliados para desestabilizar la presencia francesa en puertos españoles, como demuestran los diversos ataques por mar por la zona del Mediterráneo y por el intento de ocupar Cádiz en 1702 con el deseo frustrado de interrumpir el comercio con América y que provocó que la flota de Nueva España, comandada por Miguel de Velasco y cargada de oro y plata, se tuviera que redirigir a Vigo, donde acabó naufragando. Se ha dicho que en Cádiz y el puerto de Santa María, donde residían muchos comerciantes extranjeros, la mayor parte de la población hubiera estado a favor de los aliados austrasistas si no hubiera sido por los excesos que cometieron en las iglesias. Este episodio es un ejemplo de cómo a veces la guerra puede perjudicar incluso a los propios agresores, ya que la flota iba cargada con retornos propiedad de comerciantes de Ángsterdam. Al no poder ocupar Cádiz, Inglaterra sitió el Peñón de Gibraltar, que era una de las plazas estratégicas de primer orden. La cuestión de Gibraltar se ve incluso hoy aún como una de las más importantes consecuencias políticas y también económicas para España. Actualmente sabemos que durante el largo proceso de negociaciones secretas, acuerdos y discusiones que tuvieron lugar antes del asmisticio de agosto de 1712, se estaba de alguna manera estableciendo un nuevo mapa de relaciones que supuso un gran éxito del mercantilismo inglés, decantado por la renuncia al intervencionismo en la Guerra de España a cambio de poder obtener de Felipe V el libre comercio con América. Además, el esfuerzo para el envío constante de flotas anglo-holandesas al Mediterráneo estaba provocando una ruina fiscal que era advertida por los propios estadistas ingleses. A parte de los cambios de naturaleza política que se establecieron, hay un tema importante a resaltar, y es que la monarquía hispánica española perdió un estatus imperial que había tenido en el siglo XVI y que había sostenido contra toda adversidad a lo largo del siglo XVII. Ahora la política europea cambiaba. Inglaterra tenía una posición muy favorable como árbitro y a expandir su preponderancia militar y colonial que entraría en un proceso imparable hasta 1763, fecha de la firma de otro tratado determinante para los imperios, la paz de París. Francia fue derrotada, pero iba a mantener de alguna manera su poderío basado en su economía interna y en la influencia que a partir de Utrecht iba a tener en la política española. Por eso y por otras razones, Utrecht también abre una nueva era de competencia anglo-francesa. El giro hacia la paz se da en 1707 por una serie de complejas razones, abriéndose un proceso que termina cuando el partido Tory triunfa en Inglaterra en 1710. Los intereses coloniales están muy presentes en las negociaciones previas a los preliminares de Londres, que solo incluían a Inglaterra y a Francia, mientras se intentaba marginar a Austria e incluso a España y a Holanda. El recelo inglés hacia sus aliados, los holandeses, era claro y el temor a la competencia que podrían hacerles también. Douglas Holmes señala la importancia de la presión de la opinión pública y de las clases mercantiles en este aspecto. La desconfiancia Tory hacia los holandeses, a los que consideraban los más ricos del mundo y que eran sus aliados y sus competidores en el comercio atlántico y asiático, ya era clara en la época del reinado del rey Estatuder, Guillermo de Orange. Para los ingleses, los holandeses eran enemigos en el comercio, aunque están entre nosotros. Según se decía ya en un discurso en 1695 en el parlamento inglés, es decir, todavía en vida del rey Estatuder, cuando temían convertirse en una colonia de los holandeses. El ministro inglés Bolingbro consideró que la participación de Holanda y Austria en las negociaciones iniciales podía restar posibilidades a Inglaterra de obtener mayores beneficios en cuestiones comerciales. En sus cartas, redactadas hacia 1735, aún consideraba el peligro que podría suponer para Europa el surgimiento entonces de una hegemonía política y económica de Francia. Inglaterra se veía obligada a mantener esa balance of power y culpaba incluso al propio Cranwell de no haber visto esto ya en los años de 1650. Para Bolingbro, William III, Guillermo III de Orange, era el héroe de la época por haber visto esto y haberse enfrentado a Francia. Y también lo pensaba su hermano Tori, Matthew Pryor, que actuó como importante agente en las negociaciones de los tratados de Utrecht. Bolingbro se puso a sí mismo como continuador de los designios del rey Estatuder y considera que, anteriormente, el partido Tori al que pertenecía se equivocó cuando atacaron a los tratados de reparto por los que el rey Estatuder había intentado solventar el problema de la sucesión por un método pacífico. Recordemos que los Toris habían impugnado las acciones del favorito del rey, el duque de Portland, en las negociaciones de los tratados de reparto, ya que entonces pensaron que no eran favorables a Inglaterra, y según ha estudiado muy bien David Onekin. Bolingbro, en su carta octava, se define a sí mismo como el autor de los tratados de Utrecht, tal como los hubiera llevado el rey Estatuder, diseñado incluso desde hace 12 años, al tiempo del inicio de la guerra. Y considera que la política de Molbrack y los Whigs fue totalmente inútil, sobre todo desde 1706, cuando los Whigs sólo deseaban acordar la paz siempre y cuando el ashiduque fuese rey en Madrid. Paradójicamente, los deseos franceses van a ayudar a Inglaterra. El embajador francés en Madrid, Bonac, recibió el encargo de transmitir a Felipe V la idea de que la paz era indispensable para seguir siendo rey de España y de las Indias. El 19 de agosto de 1712 se firmó una tregua entre Gran Bretaña, España y Francia para una suspensión de armas que incluía la devolución de presas marítimas inglesas hechas en cualquier paraje y reconocía la tenencia inglesa de Gibraltar y Port Mahon, a donde los ingleses podían trasladar armadas para controlar las zonas. En marzo de 1713 se le sucedió un tratado de amistad entre España e Inglaterra, ya sin la intervención francesa, que renovaba tratados antiguos en tiempos de la colaboración hispano-inglesa. Y también hay que resaltar que este tratado otorga ya el asiento de negro a los ingleses, pero solo sujeto al área del río de la Plata, donde los navíos británicos podían arribar y almacenar allí a los esclavos bajo la supervisión de un guardia español. En otro acuerdo, firmado en julio de 1713, se trataba de que existiese una libre navegación y comercio entre los súbditos de España e Inglaterra, restituyéndose esta situación tal como estaba en tiempos de Carlos II. Es decir, se trataba de volver a hacer efectivo el Tratado de 1667, que hacía referencia a muchas materias comerciales y de aduana. El tema del acceso a la América española es tan reiterativo que llama la atención el número de acuerdos, a veces contradictorios, que se llegaron a pactar. Algo es, no obstante, un denominador común, establecer pautas legales para impedir el acceso de otras naciones, que no sea Inglaterra, a la América española. De manera que, y cito textualmente, para que estas reglas se observe, se ha convenido y establecido especialmente que por ningún título ni con ningún pretexto se pueda directa ni indirectamente conceder jamás licencia ni facultad alguna a los franceses ni a otra nación para navegar, comerciar ni introducir negros, bienes, mercadurías u otras cosas en los dominios de América pertenecientes a la corona de España. A los mercaderes ingleses en España se les ofreció privilegios económicos y fiscales en algunas villas y ciudades, que de estos sí pudieron, de alguna manera, beneficiarse los holandeses, y quedaba explícito que España no podía ceder a otros pueblos ningún privilegio sobre las Indias ni enajenar ninguna de sus colonias. Puede decirse que Utrecht permitió a España mantener el imperio colonial con el beneplácito del resto de las naciones interesadas y que habían desarrollado importantes conexiones mercantiles en torno a lo que se denominaba monopolio comercial español. Pero, al mismo tiempo, se va a poner en marcha el proceso de creación de un mercado nacional interno, una integración mayor a niveles económicos y sociales, y hay que decir que este proceso tenía importantes antecedentes en la segunda mitad del siglo XVII. Muchos de los cenismas sobre la España que resultó del cambio dinástico y de los tratados de Utrecht están en el reinado de Felipe V. Su reinado ha sido menos estudiado, a pesar de que durante él se establecieron muchos de los principios ideológicos e institucionales de lo que luego fue el reformismo borbónico en España, que tradicionalmente se ha atribuido a Carlos III. Es cierto que la implantación de las primeras reformas en España, aunque muchas de ellas con antecedentes en los anteriores gobiernos de la monarquía, vendrá auspiciada o reforzada, más bien, por la presencia de los ministros franceses, pero también por algunos otros ministros españoles a los que se le ha dado menor importancia, como Antonio de Uvilla y Menida y Medina o Bernardo Tinajero de la Escalera. Tanto los decretos de nueva planta como las reformas del comercio colonial español se han estudiado mucho, pero no se han visto tanto como unas auténticas consecuencias de los tratados de Utrecht. Además, la nueva planta también se aplicó en América. A partir de 1717 se van a reformar todas las instituciones, tanto peninsulares como americanas, sobre el comercio de India y sobre la administración política. Y el gran impacto que Utrecht tuvo sobre el comercio colonial derivó más que nada de la concesión a Inglaterra del asiento, que a su vez fue encomendado por la corona a la Compañía del Mar del Sur, como antes indicaba mi colega Carmenza. Fue esto lo que realmente supuso una pérdida de control sobre el comercio americano en la práctica y un aumento de la cuota de participación extranjera en el sistema colonial español. Aunque hay que decir que sí es verdad que Inglaterra tenía ahora importantes beneficios comerciales en la América hispana y en el tráfico de esclavos y lo será hasta los años de 1750. Su guerra en América, a pesar de ello, no estaría acabada en lo que se refiere a sus rivalidades con Francia, que continuarán por cuestiones del imperio territorial. Susiste también el régimen virreinal y no solo en las Indias, donde precisamente Felipe V en 1717 creó un nuevo virreinato, el de Nueva Granada, sino incluso también en España, porque el virreinato navarro no desaparecerá a lo largo del siglo XVIII. El imperio ultramarino y sus problemas empiezan así a ser reflejo del poder caduco de España en Europa y tiene ya la semilla de la discorcia que iba a gestar futuras revoluciones. Para España, en definitiva, como una coplilla de la época decía U3, fue el principio del final del imperio. Francia, en 1700, para terminar, puede decirse que Francia estaba destinada a ser la primera potencia económica y política mundial. Holanda a convertirse en la primera aliada de España y Austria a, de alguna manera, ser el imperio que iba a regir la diplomacia en el continente. Sin embargo, en 1713 estas tres cosas habían cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Crespo, por haber sido tan escrupulosa en el respeto al tiempo con el que contaba. También por su magnífica síntesis. Es muy difícil poder sintetizar todo esto en veinte y pocos minutos. Y, por tanto, muchas gracias. Tiempo habrá, espero, de poderle hacer preguntas de todas aquellas cosas que no hayan quedado suficientemente desarrolladas en la exposición. Y paso a dar la palabra a Friedrich Elmayer, que es miembro del Instituto Austriaco de Investigaciones Históricas desde 1983 y catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Viena desde 1998. Es un especialista absoluto en Historia del Imperio Austriaco y le agradecemos mucho que esté aquí, también que hable en español. Hemos pedido a todos nuestros especialistas, y ellos gustosamente han accedido a hablar en español para que, de verdad, estas jornadas puedan ser jornadas de difusión. Y le agradezco enormemente su venida a Madrid y el que esté hoy con nosotros. Tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la amable invitación. Es que a mí me encanta siempre estar en Madrid y por eso esto es una buena excusa. Cuando a mí me preguntaron de participar, pensé, ¿por qué? Porque Utrecht no significa nada ni para el Sacro Imperio ni para el emperador, porque el emperador firmó el Tratado de Paz en Rastad y el Sacro Imperio en Baden, todo un año más, unos meses más tarde, en el año 1714. Así que esto ya muestra que la guerra de sucesión por parte del Sacro Imperio y por parte del resto de la casa de Austria es otra cosa que para la monarquía española. Esto es de una importancia enorme para entender todos los altos y bajos de esta guerra de sucesión y de sus consecuencias. Agradezco mucho a mis dos colegas que ya han hablado de los asuntos atlánticos ultramarinos, así que me ahorro todo esto, pero tengo que insistir que yo creo que ha sido la primera guerra mundial, la guerra de sucesión española, no solamente por estas cosas atlánticas, sino si pensamos en el océano de India, en lo que hoy día es Indonesia, etc., etc., ha sido para mí una guerra universal y mundial. Para entender la política de la casa de Austria en frente a Francia antes y después de la guerra de sucesión, hay que darse cuenta también que el conflicto entre los austrias, tanto los austrias de España como los austrias de Austria, tiene una tradición ya desde hace el siglo XV. La casa de Austria, cuando Maximiliano I se casó con la heredera de Borgonia en el siglo XV, ya salió el primer conflicto entre los austrias y la casa real de Francia por derechos de la herencia de los duques de Borgonia. Y así que durante todo el siglo XVI y XVII podemos ver que hay muchos conflictos entre los austrias y primero los Valois y más tarde los Borbones sobre asuntos de preponderancia en Europa. Además, hay que decir que entre las dos casas, sobre todo entre los Borbones y los austrias, había durante el siglo XVII muchos matrimonios y fueron por fin una única familia porque tenían, por ejemplo, Luis XIV y Leopoldo I, tenían en su árbol genealógico bastante en común. Así que es también un conflicto entre la nobleza europea sobre derechos de herencia. Otra cosa que hay que decir para entender este conflicto es que la casa de Austria se sentía una única casa. Tanto los austrias de Madrid como los de Viena, todos llevaron, por ejemplo, el título de duques de Borgonia o de archituques de Austria o de condes del Tirol. Así que es una única familia, lo que significa que se puede entender mejor porque Leopoldo I, el emperador, pensó que Carlos II se había equivocado totalmente en dejar la monarquía católica a los Borbones de Francia. Si estamos en una única casa, tenemos el derecho automático de herencia. Esto es la ficción del emperador Leopoldo I. Esto por un lado. Por el otro lado, hay que darse cuenta que la guerra de sucesión española es una de varias guerras en Europa en esta época, porque en los mismos años también había la llamada Gran Guerra del Norte o Guerra Nórdica, el rey de Suecia contra todo el resto del mundo. Esto también es importante, así que se mezclaron las guerras de sucesión española con las guerras en el Báltico, con las guerras del rey de Suecia contra Rusia, se implicaron los otomanos, así que es una gran guerra en Europa también. Y además, si hablamos de guerras entre los austrias y los franceses, hay que darse cuenta que hace muy poco se había firmado un tratado de paz en 1697, porque antes había otra guerra guerra entre los austrias y los franceses, otra guerra que no fue la única en el siglo XVII. Así que la situación es complicada. Y ya he hablado del Imperio Otomano, hay que darse cuenta que los franceses siempre apoyaron a los otomanos cuando atacaron a los austrias de Viena. Había mucho dinero francés que llegaba directamente de Versailles a Istambul para apoyar a los otomanos. Por ejemplo, se ve precisamente en el sitio de Viena de 1683, cuando Viena casi cayó en manos de los otomanos. Y quien apoyaba a los otomanos diciendo, es una muy buena idea de atacar a Viena, pues fue el rey de Francia. Así que esto en cuanto se llamaba rex cristianísimo, pero apoyaba al ejército musulmán. Así que son cosas que hay que pensarse un poquito. Así que la guerra de sucesión, aunque es sobre la sucesión en España, es una guerra con muchas complicaciones y que normalmente en España no se piensa. Otra cosa que hay que darse cuenta es que cuando murió Carlos II y se sabía que iba a heredar la corona o las coronas por entonces españolas, un polvón, la primera medida que tomó el emperador Leopoldo I fue enviar al príncipe Eugenio de Saboya, el héroe de las guerras contra los otomanos, a Italia. Le nombró como comandante general del ejército imperial en Italia ya en noviembre de 1700. Así que unas pocas semanas después de que murió Carlos II. ¿Por qué? ¿Por qué Italia, el norte de Italia, el ducado de Milán, fue un feudo imperial? Esto se olvida muchas veces, aunque Milán dependía del consejo de Italia, fue un feudo imperial, lo que significaba que cuando murió el señor feudal, esto es el emperador, o el feudatario, en este caso el rey de España o de las Españas, cuando murió uno de los dos, tenía que renovarse el feudo. Esto significaba que se había que pagar a la caja del emperador una cierta suma de dinero y se había que pedir la renovación de los feudos. Esto en cuanto a Milán y también en cuanto a pequeños feudos como Finale en Liguria, los que había tenido el rey de España, y esto también en cuanto a los países bajos españoles, que todavía fueron parte del sacro imperio. Así que el emperador ni pensaba un minuto en dar el feudo de Milán o de Finale en Liguria a Felipe V, a este Borbón, ¿para qué? Así que enviaba al príncipe Eugenio a Italia y ya en 1701 estalló la guerra ahí, aunque la guerra de sucesión estalla oficialmente más tarde con la gran alianza y todo esto, pero si miramos con lupa, la guerra ya estalló en 1701 con dos batallas ganadas por el príncipe Eugenio de Savoia contra las tropas de Francia. Así que en un inicio se pensaba que todo esto iba a moverse bastante bien hacia la casa de Austria, aunque hay que decir que en Flandes, en los Países Bajos, fue totalmente el contrario, porque el gobernador de los Países Bajos españoles se unió con los franceses. Así que en un inicio los Países Bajos, que como consecuencia de los tratados de paz, por fin los Austrias de Viena iban a ganar, pero en un inicio estaban en manos de los Borbones. Bueno, así que estamos en una situación bélica desde hace 1701. Hay que decir también que fue una de las muy pocas guerras en que todos los príncipes imperiales, salvo la casa de Baviera, estuvieron al lado del emperador. Esto fue algo muy interesante, pero el emperador ya se había preparado para tener aliados. Así, por ejemplo, había concedido ya en 1700 al marqués de Brandeburgo, que también fue duque de Brucia, le había concedido el título de rey en Brucia. No de Brucia, sino rey en Brucia. Cuando estaba en Brucia podía llamarse rey. Así que la casa de Austria se había creado ya un futuro enemigo en la lucha por la supremacia sobre el centro de Europa, porque más tarde los prusianos fueron los peores enemigos de los Austrias, que perdieron en 1866 la batalla final y así la fundación del imperio alemán de 1871. Bueno, el emperador tenía sus aliados en el imperio, pero además tenía sus enemigos en el imperio gracias al rey de Francia. O, decimos, no en el imperio, sino en sus territorios fuera del imperio, en el reino de Hungría. El rey de Francia financiaba a la nobleza húngara que estaba en contra del emperador en su función como rey de Hungría y había una gran rebelión de la nobleza húngara bajo el mando de un noble, Rakoshi se llamaba. Y esta rebelión de Hungría fue tan peligrosa, los húngaros, por ejemplo, sitiaron a Viena, lo que hoy día todavía se puede ver en Viena porque hay una gran circunvalación en Viena, el llamado Gürtel, que fueron las fortificaciones, una segunda moralla construida después del sitio de los húngaros de Viena. Y el rey de Francia financiaba a estos rebeldes de Hungría también. Así que podemos ver que se mezclan otra vez asuntos en esta guerra de sucesión española. Al final de la guerra, como me dicen que tengo solamente cinco minutos más, al final de la guerra tenemos que darnos cuenta que los conflictos entre los Austrias y los Borbones ya todavía no se han terminado. Es que hay, después de la guerra, la lucha sobre la supremacia en Italia, con los Borbones de España interviniendo, tanto como los Borbones de Francia interviniendo. Así que en la historiografía nacionalista austríaca, de vez en cuando se dijo que esto ha sido una enemistad eterna, hereditaria casi, que es una tontería, porque al final había una solución pacífica. En 1760 se casa el heredero al trono de Francia con la hija de la emperatriz María Teresa, Luis XVI, con María Antonia, Marie Antoinette, como se llamaba en Francia. Y este matrimonio termina de manera triste, porque en la Revolución Francesa les cortaron a la austríaca y al Borbón a los dos la cabeza, o las cabezas. Así que, y con esto, aunque es triste, me alegro que ustedes se han reído un poquito, con esto se puede ver que en el siglo XVIII se había cambiado la situación europea. Ya no se podía solucionar nada a través de alianzas matrimoniales, sino ya estamos en una situación política donde sirven otras ideas que antes. Y estamos ya en unas edades más modernas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias también por su disciplina, el profesor Edelmayer. Y abrimos ahora un turno de preguntas que vamos a mantener hasta las 11.45, hasta las 12 menos cuarto. Yo iré recogiendo sus preguntas para los ponentes que hemos intervenido en esta mesa. Y tenemos ese tiempo limitado, más de 20 minutos, que yo creo que es una cosa muy razonable. Buen día. Mi nombre es José Zucoli, soy argentino, pero bueno, llevo bastantes años en España. Y me ha sorprendido bastante lo que ha dicho la señora Ana María Crespo sobre la historia de cómo las potencias europeas se introdujeron en la colonia española y cada tanto hacía una reflexión o parecía que hacía una reflexión sobre las políticas de los virreinatos españoles, ¿no? O sea, virreinatos de Nueva Granada y tal, porque... Bueno, nada, solo un comentario y indicar que esta guerra, vamos, según lo ha descrito usted, sí que inclusive era una guerra no solo europea, sino americana, porque bueno, conociendo un poco de historia americana, lo que sucedió a partir de 1700, en 1800 inclusive, y en 1900 en Argentina fue, bueno, no sé si se puede decir, pero en un momento países como Argentina tenían un contacto más fuerte con Gran Bretaña que viene de la... bueno, de la historia viene de la introducción de comercio, del comercio sobre lo que era el monopolio, cómo se fue resquebrajando, ¿no? Y veo que tiene una... he comprobado que tiene una alta interrelación con la política europea, ¿no? O sea, vamos, al menos lo que a mí me parece, por lo poco que sé de historia americana, esto ha sido, vamos, la guerra de sucesión, ya más bien parece que tuvo consecuencias muy grandes no solo en Europa, como ha dicho también el profesor aquí austríaco, sino también en América Latina, conociendo un poco de historia americana latina, ha tenido muchísima influencia. Lo que pasa es que hasta este momento lo desconocía, desconocía que la historia latinoamericana, lo que sucedió tenía sus raíces, básicamente lo que usted ha explicado. Es un comentario. Muy bien. Sí, sí, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Bueno, disculpe, muchas gracias por el comentario, es que me he enterado, en algunas cosas las he perdido, pero porque no se oía muy bien el micrófono, pero he seguido lo que usted ha dicho, le agradezco mucho el comentario que me hace. Sí, efectivamente, también hubo una guerra americana en todo, porque lo que se pretendió, bueno, lo he dicho aquí muy resumidamente, pero voy a publicar próximamente un dossier en el Anuario de Estudios Americanos, donde vamos a colaborar varios especialistas sobre precisamente Utrecht y América, se va a llamar el dossier. Entonces, creo que vamos a dar ahí mucha más información en general de lo que supuso para el continente americano en su totalidad esta guerra europea, que no fue tan europea, fue la primera guerra mundial, como ha dicho mi colega Friedrich Edelmayer, fue efectivamente una guerra mundial. Pues sí, yo creo que sería muy interesante analizar por regiones, por capitanías generales, por virreinato lo que sucedió en América. Pero yo aquí lo he resumido diciendo un poco que, al principio, desde los tratados de reparto ya se va a poner la semilla de la discordia en América, porque lo que se pretende es sobrevar las Indias, no para la independencia en sí, sino para convertirla en satélites económicos de Inglaterra, y acaba la vuelta de Utrecht, acaba un poco de que España va a seguir manteniendo su imperio, lo va a mantener con el permiso de Europa, pero lo va a seguir manteniendo, pero de alguna manera también está ya esa semilla de la discordia, pues ya ha hecho de alguna forma mella en muchos grupos sociales, tanto criollos como españoles, como americanos, como indígenas, ya es o mella, y entonces es un universo muy complejo. Y luego el caso del virgenato de Nueva Granada es un caso de premio a la lealtad en América, porque es que el virgenato de la zona de Santa Marta fue la que paró muchas de estas disidencias americanas. De hecho, fue allí donde se detuvo al embajador austriaco, al conde de Antera, que era el que estaba repartiendo toda la propaganda austracista que los holandeses de Curacao le estaban enviando y la estaba repartiendo por el continente. Lo detuvieron precisamente allí porque en Santa Marta eran proborbónicos y querían apoyar a la dinastía borbónica. Entonces, pero ya le digo, sería para escribir un libro. Por lo pronto nos vamos a contentar con un dossier que publicaremos en el año 2015 y quizás haya más estudios sobre U3 y América, porque yo creo que es una humilidad de investigación muy interesante. Muy bien. Buenos días. Buenos días, Paloma. Buenos días. Mi nombre es Paloma García Picasso, soy profesora de Relaciones Internacionales y quiero felicitar a la directora de este encuentro y a todos los intervinientes por su claridad, por su brillantez y sobre todo por el esclarecimiento tan necesario de esta paz de Utrecht, que en definitiva, según hemos podido derivar de las intervenciones, marcan nuestro presente. Y yo más que una pregunta quería hacer un brevísimo comentario. Bueno, es prácticamente una observación. Y es que, claro, yo soy profesora de Relaciones Internacionales y el concepto de nación es muy complejo, como se acaba también de decir. Y realmente lo que parecería de esta guerra, que muy acertadamente el profesor Edelmayer ha calificado de Primera Guerra Mundial, es una guerra interdinástica. Realmente son querellas familiares con un trasfondo de intereses, como también se ha señalado perfectamente por la profesora San Zayán y por la profesora Crespo, con un trasfondo interesado económico frente a las grandes palabras y las grandes proclamaciones de los cristianísimos reyes. Y aquí la consideración sería ver cómo esas enemistades hereditarias, el profesor Edelmayer lo ha apuntado muy bien, en alemán se denominan Erbfeindschaften, que son terribles en la historia europea, en definitiva son enemistades en las que no contendían Austria frente a Francia, sino dinastías entre sí, por un patrimonio en definitiva. Y yo creo que esa ha sido la gran mentira que la historia en clave nacionalista, nacionalista en muchas dimensiones, ha transmitido a las generaciones, y yo creo que esa sería la base, y esto es francamente un deseo utópico, de que la historia empezase a contarse en otra clave, que yo creo que es la que aparece precisamente en estas jornadas. Muchísimas gracias por toda su sabiduría y su erudición. Bueno, muchísimas gracias a Paloma Picazo, primero por estar aquí, y es una mujer muy ocupada siempre, así que agradezco muchísimo que haya venido a estas jornadas y que valore el esfuerzo que, con la colaboración de la Biblioteca Nacional y de todas estas instituciones internacionales, pues estamos haciendo por divulgar una historia de calidad. No se trata, cada género tiene su espacio, pero los historiadores no somos novelistas ni propagandistas, somos otra cosa, y se trata exclusivamente de eso, de que se vea nuestro trabajo, de que se entienda que es verdad que nos ocurren estas cosas, hacemos dosieres, pues los hacemos para nosotros, nos leemos nosotros, con suerte, que a veces no nos da tiempo a leer a todos, y poco más. Y yo creo que ha llegado la hora de verdad, porque también se invierte en nosotros, muy poquito, pero se invierte en nosotros, pues que nuestros proyectos se vean, se entiendan y se difundan. Y en ese sentido, pues agradezco muchísimo las palabras de una especialista consumada como Paloma García Picazo. Muchísimas gracias. Sí. Buenos días, mi nombre es Reyes Fernández Durán. Quería darles también, dar la enhorabuena por la organización de esta jornada, que realmente estaba haciendo falta. Parecía mentira que se estaba acercando Utrecht y que no a nadie reaccionaba. Solamente yo quería hacer unos comentarios. Yo creo que tanto la profesora Sanza y Ana Crespo conocen mis trabajos sobre los asientos franceses e ingleses. Quizás así para el público en general decir que el asiento inglés fue mucho más complicado que el francés, porque supuso un esquema financiero también para solucionar el tema de la deuda pública, y que el asiento francés, el asiento inglés, a diferencia también del francés, porque fue cedido por Francia, no por España, supuso también el libre comercio con la América Española, debido al permiso que se le dio para un avión anual de 500 toneladas, que era más o menos el 50% del tráfico de flotas y galeones. Yo sigo trabajando sobre los tratados de comercio, sobre el tratado de comercio con Inglaterra. Ahora me voy a ir a los archivos ingleses y a los archivos del Parlamento inglés. Y creo que hay que seguir analizándolo y viendo realmente, en este sentido, me cuesta decirlo, la torpeza de España en las negociaciones. Muchas gracias a todo el equipo de organización de esta jornada. Bien, pues muchas gracias también a Reyes Hernández Durán, a la que conozco desde hace mucho tiempo también, a sus trabajos y sus libros. La verdad es que al estar limitados a 20 minutos para hacer una breve exposición de cada una de nuestras áreas, nos han quedado muchas cosas en el tintero, alguna muy interesante, como por ejemplo la negociación que a partir de 1706 hace Inglaterra con el archiduque Carlos tras su primera entrada en Madrid. Cuando parece que la guerra está a punto de acabar, que parece que el archiduque Carlos puede ganar y hace su primera entrada en Madrid, Inglaterra, de forma unilateral y prescindiendo de todos sus aliados, comienza a negociar con el archiduque Carlos un nuevo asiento de negros y un nuevo tratado de comercio. Un tratado de comercio que, entre otras cosas, se incluía, hasta que se hiciera una compañía mixta, que era lo que los ingleses proponían entre españoles e ingleses, nada menos que la inclusión de 10 navíos de permiso, en el caso de, finalmente, los tratados de Utrecht, se da permiso para un navío de permiso de 500 toneladas, en este caso eran 10 los que se negocian, también la cesión absoluta de la gestión del asiento de negros en manos, esta vez sí, de la reina de Inglaterra, aunque habría una compañía intermediaria que lo negociaría, y con completa exclusión del rey español. Y eso el archiduque Carlos se resiste a firmarlo, pero teniendo en cuenta cómo le estaba yendo la guerra, lo que había pasado en Almanza, etc., finalmente, ocho meses después de ponérselo delante, y cuando ya tenía que haber salido de Madrid, porque su estancia aquí fue cortísima, de menos de un mes, pues, finalmente, firma ese acuerdo. Es decir, que con todas las cesiones que supone el tratado de Utrecht, que son importantes, en la situación de firma del archiduque, en esos acuerdos de comercio que se firmaron en Barcelona, se empiezan a firmar en 1607, se empiezan a negociar y finalmente se firman al año siguiente, pues, la cesión y la indefensión de los intereses hispanos en América, pues, había sido todavía mayor. Y eso es algo que no me ha dado tiempo a explicar, pues, porque son muchas cosas, pero sí que convendría saber a dónde se llega en los tratados de Utrecht y dónde se podría haber llegado a lo largo de la guerra en este caso. ¿Van? Muy bien. Sí, sí, por supuesto. No, era simplemente añadir una cuestión, porque, vamos, estoy encantada de hablar ahora con Reyes, estoy encantada de hablar contigo ahora en este momento. Y yo pienso, yo creo, hemos hablado un poco del asiento de negros hoy día aquí, y yo creo, y yo voy a decir una locura, yo me pongo como de voluntaria para organizarlo, yo creo que el asiento de negro necesita una jornada por sí solo. Porque, por lo que supuso, a mí me interesa mucho desde el punto de vista de lo que es el comercio colonial español, como sabes, es un poco más mi tema, pero es que el asiento de negros fue algo tan importante para cambiar todo lo que es la estrategia, la logística interna del comercio colonial español cuando se hacía desde Cádiz. Y lo sé casi porque he seguido, por ejemplo, a que fue presidente de la Casa de la Contratación, José Patiño y Morales, que luego fue intendente de Marina, y luego fue también secretario de Estado de Marina India, era su obsesión, era el asiento de negro. O sea, él conocía muy bien desde dentro el comercio colonial español y era su obsesión el asiento de negro. Y de hecho se murió en 1734, 35, creo que no lo recuerda muy bien ahora, con el tema del asiento en su mente. Entonces, yo pienso que todavía hay ahí, no solamente por lo que supuso el asiento en sí para el comercio atlántico, para Inglaterra, lo que supuso sobre todo también para el comercio colonial español. Por eso pienso que necesitaría prácticamente una jornada. Sí, sí. De acuerdo, totalmente. Y sobre todo no tenemos aquí a un colega británico que pueda hablar desde su punto de vista. Por ejemplo, Vista Cervestor. Vista Cervestor, por ejemplo. Muy bien. Tenemos unos últimos cinco minutos para una o dos intervenciones más. Muchas gracias por los temas tan interesantes que han tocado. Muchas cosas no se... La verdad que el público en general no conocemos. Para el profesor austriaco, que le felicito también por su español, estupendo. Ha sido profesor en diferentes lugares maravillosos de España, pues supongo que todo eso. Solamente si tenía alguna información respecto de la elección del lugar de Utrecht, si se podía haber hecho también en algún lugar de Austria, lo que es la firma de los tratados, o si eso tiene algún sentido político de haber elegido esta ciudad en lo que es Países Bajos. No sé si esto no lo podría usted. Gracias. O alguno de los otros profesores de la mesa. Eso probablemente nos lo va a contestar Mauritsch Eben esta tarde, así que es una pregunta que dejamos dilatada, pero sí, quizá Fritsch puede explicar un poco realmente que Viena no firma, lo ha dicho al principio, no firma en Utrecht. No hay una razón evidente para no hacerlo. No, es que Utrecht es, bueno, una coincidencia, podemos decir. Utrecht está en una situación geográfica favorable para los peligrarantes porque está en la frontera casi con Francia, con el Sacro Imperio, etc. Por eso está el lugar perfecto. Más tarde, Rashtad y Paden están más en el sur, sobre todo Paden en la confederación helvética, esto es territorio neutral, lo que de nuevo significa que es un lugar bastante adecuado para decociar la paz. Y además podemos ver que siempre durante el siglo XVII y el siglo XVIII se firmaron estos tratados de paz en el gran valle del Rhin, más o menos, porque ahí se puede llegar no solamente el embajador francés por parco, sino también el embajador imperial, los derlandeses están al lado. Y además siempre se puede aportar un congreso de paz, significa que muchas personas están en una ciudad, lo que significa que hay que llevar la comida, la bebida a esta ciudad. Y por eso el gran valle del Rhin con sus afluentes es perfecto porque se puede transportar todo el vino, la comida, etc. para la gente. Tal vez se pueda añadir que Holanda, o mejor dicho, las Provincias Unidas, ya tenía experiencia con varias conferencias de alta cumbre, se dice, como Reisbeck, Nimega, entonces ellos probaron de hacerlo muy bien y como dice Ferdinand Mayer, que en Holanda tenían bastantes posibilidades de aparecer a las ciudades con tantos visitantes. Y además Utrecht fue preferido por Reisbeck en Nimega porque no se puede imaginar, pero en Holanda tenemos colinas y en Nimega está en siete colinas. Y ellos, bueno, los embajadores se han quejado de esas colinas en Nimega, entonces prefieren una ciudad plana. Y pues la alternativa era La Haya, pero La Haya es el centro de gobierno de la República, entonces prefiero a Utrecht porque está en la mitad, en varios corrientes fluviales y además tiene calles muy amplias para que las cocheras podían pasar. Muy bien, muchísimas gracias, Maurits, por adelantarte, supongo que te vamos a escuchar todos después en la mesa siguiente. Damos por finalizada esta primera mesa agradeciendo mucho la atención y las preguntas. Nos vemos a partir de las doce y cuarto. Muchas gracias. 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 Gracias.